Hola, este es un mensaje de Foro Coches donde un usuario comenta que quiere enviar entre 5.000 y 8.000 mensajes al mes o un día al mes por WhatsApp, de una forma legítima. Y aquí pone un ejemplo de cómo lo hace Carrefour con un mensaje automatizado. Esto, solo por comentar, son dos cosas diferentes. Una cosa es que queramos hacer un envío masivo a clientes, otra cosa es que nuestro WhatsApp responda de forma automática. Son dos cosas diferentes. Lo que tienen en común es que hace falta la API de WhatsApp, que es un poco lo que él comenta aquí. Se le dice aquí, claro, WhatsApp Business está muy limitado. Hay soluciones no oficiales que mediante WhatsApp Web permiten cierto tipo de envío masivo. Pero nosotros, para un volumen como el que aquí se indica, de 5.000, 8.000 mensajes, ahí ya se recomienda pasarte a la API. La API tiene coste, hay que pagar los mensajes, que bueno, aquí también el usuario lo comenta y dice que no es problema. Nosotros, o sea, es decir, si vas a enviar pocos mensajes, si vas a enviar 10, 20 mensajes masivos o mensajes automáticos, hay soluciones no oficiales que probablemente no pase nada, es decir, 10, 20 mensajes probablemente para WhatsApp no sean relevantes y probablemente no te bloqueen. Pero ya cualquier volumen que sea un poquito más significativo, te recomendamos que uses la API. Es la forma oficial, verificas tu línea y a partir de ahí ya puedes hacer este tipo de mensajes masivos. Y también puedes activar un chatbot de esta forma que permita al cliente recibir una respuesta automática. Esto es un poco lo que es lo recomendable. A partir de aquí, ¿qué hace falta para la verificación? Dos cosas, tener un Business Manager en Facebook que podamos verificar tu negocio. Y segundo, tener una línea de teléfono dedicada a este servicio. Son dos cosas que hace falta para poder activar tu API y tener acceso y a partir de ahí empezar a hacer envíos masivos, automatizar, chatbot, todo eso. Todo eso te lo ofrecemos nosotros. Todos esos servicios los tienes con nosotros. Es una licencia anual y el pago por mensajes. Esas son un poco las dos cosas. Y yo creo que aquí esto es más o menos lo que hace falta. No es complicado, es decir, lo único es que tengáis en cuenta esos dos requisitos y a partir de ahí cualquier duda lo comentamos. Venga, chao.